Una de las grandes novedades de Junior para enfrentar a Huayacachicó será el regreso de Iván Vélez por el costado derecho después de dos meses y ocho días sin jugar, pero siempre trabajando por ganarse de nuevo la titular. Eso es lo que uno siempre hace, lo que lo mantiene en el día a día, el trabajarse duro, el esforzarse y sabiendo que estas cosas hacen parte del fútbol. Jorge Aguirre es otra de las novedades, el antioqueño apunta a ser el reemplazo del expulsado Vladimir Hernández y con la motivación de jugar con la camiseta del tiburón su partido número 100. Lo recuerdo como si fuera ayer el día que entré, el primer partido que estuve de suplente, el segundo partido lo pude jugar y lo recuerdo como si fuera ayer y creerle que ya hayan pasado 100 partidos. Este sábado el equipo rojiblanco espera aportar con goles al gran homenaje en la memoria del campeón Edgar Perea. Una persona que se lo merece, se lo merecía o se lo merece que se lo hagan toda la gente, nosotros el club, todo lo que hemos hecho por ese gran hombre, por esa gran persona que le entregó mucho a esta institución. Este gran personaje es lo que ha influenciado a esta institución más que todo, es un aporte muy grande al fútbol colombiano, una voz impecable. Junior está a un pasito de la clasificación de los cuartos de la liga, por eso el objetivo ahora es uno solo, terminar primeros en el todos contra todos.